Yo quiero una mariscada y la quiero del Salvador Allá me voy a buscarla porque allí sabe mejor Cuando llegue a San Miguel voy a las playas del Cuco Allá me voy a comer mariscada con Cusucu Ay, 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 uy, 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 uy Yo quiero una mariscada Sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Y el pariente Molina Que baila más que un tronco La playa, la libertad Las tunas, el tamarindo Allí me voy a pegar Una trilla de marisco En la playa, el majagual La playa, costa del sol Allá me voy a bañar A bailar y a tomar ron Ay, 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 uy, 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 uy Yo quiero una mariscada Sí, 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 no, 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 no Yo quiero una mariscada Y dice, y dice, y dice Yo quiero una mariscada Yo quiero una mariscada Y este es el sabor De aniseto Molina Y lavanda roja Y licenciado Rigo Con su cariñosa Sí, 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 no, 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 no Para todo Personal de Oriente Hey